Mercedes Benz de la Argentina para entender también este nuevo producto, este nuevo clase B que tiene un equipamiento fenomenal. Dirk, contame ustedes están peleando hoy el segmento de los autos premium de alta gama con Audi con BMW y lo están peleando, peleando ¿Cómo estamos ahí? Estamos, la verdad, muy bien con nuestro clase C, básicamente estamos liderando ese segmento de clase C y digamos, como bien decís del segmento premium del clase C para arriba, estamos realmente un porcentaje tirada casi mano a mano con Audi y bueno y el clase B vino para batallar ahí un poco más abajo que de hecho nosotros este año no tuvimos el modelo prácticamente en todo el año de hecho íbamos a lanzar el clase B unos meses antes, pero bueno, finalmente llegó, se hizo esperar pero la verdad que una expectativa enorme y es el primero de una nueva generación de autos compactos que es el NGCC así que es el primer modelo que viene a Argentina y todo lo más van a venir seguro A ver, cuando hablas de autos compactos estamos hablando que la tendencia de la gente va a hacer ese tipo de autos a esos, casi monovolumen no es monovolumen pero digo ese formato de autos es el que más se está gustando? por lo menos es un segmento donde nosotros nuestro portfolio no tiene hoy por hoy modelos competitivos en ese segmento y claramente ahí lo ven en imagen el clase B es el modelo el primer modelo nuestro que va a competir fuertemente ahí y es una apuesta clara del grupo de Daimler de estar presente en todos los segmentos de hecho como bien te decía el de clase C para arriba nosotros somos muy fuertes con liderazgo en los principales mercados del mundo tenemos el Smart es un un líder de ventas totalmente pero en otro segmento totalmente diferente y bueno y estos modelos llegan para batallar ahí a ver que motores tiene este clase B acá en la Argentina con que motorizaciones viene nosotros vamos a traer una motorización una astera una sola una sola que es motor de 1.6 litros pero que es más potente y más eficiente que su antecesor tiene 156 caballos y un torque de 250 Nm a la flauta la verdad que es una es un motor motorazo es impresionante y bueno vamos a traer en principio no turbo bueno tienen todos tienen turbo estos motores la nueva la nueva tecnología de nuestros motores tienen turbo todos y vamos a traer tres versiones dos de caja manual y una de caja automática ¿y esa caja automática de 7 marchas? 7 marchas con doble hembra la verdad que es una caja extraordinaria no escatimamos en nada en cuanto al equipamiento más allá del diseño y de esto que te contaba de los motores y la caja Dirk cuando ustedes eligen esta gama de productos y estás eligiendo un motor tal vez de las opciones que pueda haber ¿hay opciones diésel en el mundo de clase B? sí ¿por qué se traen o se dejan de traer a la Argentina? en realidad está un poco digamos el diésel la versión diésel siempre es un poco más cara que la naftera y nosotros digamos en ese sentido antes de puede llegar a estar en nuestros planes de traerlo el día de mañana pero tenemos que ver cómo juega el impuesto de lujo ¿no? porque una vez que el vehículo tributa impuesto de lujo el diésel tributa aún más entonces queda como muy 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 despegado se encarece se encarece mucho y la verdad que si bien tiene hay muchos clientes que buscan el diésel más que nada por la autonomía del vehículo pero bueno yo te diría que es un sinónimo de Mercedes-Benz totalmente totalmente sí pero bueno ese es un poco el tema o sea como que desde el punto de vista impositivo encarece muchísimo y a veces como que bueno el volumen baja mucho ahí pero vamos a pensarlo me decías caja de 7 marchas automáticas ¿qué otro equipamiento tiene clase B? bueno por ahí marcando la diferencia con el antecesor que tuvo una aceptación increíble hasta el año pasado nosotros de serie vamos a traer faro de vicerón con las luces de marcha diurna de LED por un lado después el audio el sistema de audio es un audio 20 con una pantalla de 5.8 color la verdad que es precioso después también de serie traemos el attention assist que lo trajimos en su momento cuando lanzamos el clase E bueno ahora va de serie también que es un poco el indicador de cansancio de fatiga del conductor lo iba a explicar pero lo dijiste vos bien perfecto y también frenos adaptativos lo que es el adaptive brake eso también viene como diferencial con respecto a su antecesor después por supuesto el parktronic el estacionamiento el asistente de estacionamiento que tenía el antecesor los airbags en fin 6 o 7 7 7 7 7 airbags realmente creo que este auto que es el clase B llena un espacio de todo aquel que quiere llegar a un Mercedes que tiene ilusión de un Mercedes porque es un auto en definitiva que te da ilusión comprarlo y que te da te hace sentir bien seguramente comprarlo sin duda digo en el clase B ¿cuál es la gente que está comprando este auto? ¿quiénes son los compradores? digamos encontrás un poco de todo pero básicamente si tengo que marcar una un target definido bien definido es una familia tipo joven de hasta dos chicos por eso familia tipo pero joven con una vida activa que busca digamos un vehículo familiar pero con un diseño deportivo y moderno ese es prácticamente el target contame que es el Business Innovation Business Innovation es una nueva división en Daimler y bueno acá nosotros en Argentina tenemos también una división que lo que busca es todo desarrollar todo tipo de negocios diferentes a lo que hoy digamos nuestro core business nuestro negocio central entonces en todo el mundo donde se puedan generar negocios alternativos hay una división que está bajo el ala del doctor Seche para para bueno pensar y plantear negocios alternativos ¿qué sería un tipo de negocio alternativo por ejemplo? bueno en su momento bueno hoy ya ya es una realidad es el car to go el vehículo digamos en smart tenemos el car to go en las principales ciudades de Europa donde es un sistema de alquiler digamos que no tiene un dueño el cliente el auto no tiene un dueño definido pero es un vehículo que se va usando de persona en persona es un nuevo concepto digamos como se hace el alquiler de bicicletas exactamente es igual pones tu tarjeta y pagas por el uso exactamente ese es un negocio que en su momento fue innovador que no existía bueno eso surge de esta división contame tu visión personal y si querés de la empresa también un poco de cómo se ve el mercado argentino para 2013 cómo se visualiza el futuro nosotros estamos muy confiados la verdad que nosotros al haber tomado la decisión de invertir en Argentina con la producción del nuevo Vito para el 2014 2015 tenemos una proyección muy muy importante en nuestro negocio de automóviles creemos en un fuerte crecimiento del segmento premium digamos y nosotros cumpliendo un rol muy fuerte de hecho este año estamos estimando terminar con 3.300 unidades cuando en el 2010 fue nuestro pico de 3.800 después de 2011 y 2012 tuvimos en esos niveles de 3.300 un poco por la falta de estos modelos NGCC que hoy estamos lanzando presentando y también un poco por el tema de la importación bueno el año que viene nosotros vamos a apostar muy fuerte con muchísimos lanzamientos no solamente de los NGCC sino también de las versiones del C para arriba con alta motorización con AMG la verdad que vamos a pisar fuerte el año que viene lo último ¿cuántos concesionarios de automóviles hay en Mercedes Benz en la Argentina? en total son 17 de los cuales son 7 en Buenos Aires Capital y GBA y bueno nosotros 10 en el interior que es una muy buena red para lo que son este tipo de marcas premium yo le digo que es una red de concesionarios que a veces duplica lo que uno cree de otras marcas si totalmente eso también es un muy buen punto en el sentido de la atención de la postventa que es muy importante en cuanto a la cobertura nacional que tenemos y la verdad que preparados de primera nuestros talleres y nuestros concesionarios para atender toda esta demanda que vamos a tener a partir del año que viene con mucha fuerza nos queda a nosotros por ahora el clase B pero todavía no lo hemos podido hacer pero ya esta semana lo vas a probar te lo prometo Dirk muchísimas gracias gracias por venir de nada le pido a usted que se quede con nosotros vamos a ir con esta imagen hasta los Estados Unidos ahí hacen una prueba de camionetas como una especie de cinchada de camionetas y es hasta que uno lo arrastra a la otra o hasta que pasa esto por el tamaño uno diría el de la derecha gana por las cubiertas yo diría gana el de la izquierda porque tiene como mejor tacto contra el piso o mejor contacto si uno prefiere lo que no estaba previsto era esto el que está manejando que es un poquito más gordito que yo todavía mírelo como se baja porque es gracioso se tiró palomita hacemos una pausa y ya venimos